Música Quizás otra vez más arrepentida Y quieres que te brinde mi perdón Como yo soy sincero, te confío Que la muerte me perdió, que alelí Música Culpa que fuiste, que culpa tuve Al fin que floreció, se marchitó Música Culpa que fuiste, que culpa tuve Al fin que floreció, se marchitó Música 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 Música